Bienvenidos a todos los encantados y enamorados por Barbie a un video nuevo más de Mike y su universo. Y como ven, hoy tenemos a otra princesa Dreamtopia. Esta princesa también igual empezando por esa corona morada hermosa que tiene, su atuendo, que igual parte del atuendo es esculpido, que su corset es esculpido, con ese detalle de un moño morado que está precioso y su falda igual de lo más sencilla que la pasada que vimos, pero también está muy linda y sus zapatillas de lo más fantasiosas. Pero antes de abrirla, ya saben que me encantaría que ustedes dejaran su like en este video, algún comentario de todo lo que ven en este video y pues a suscribirse, me ayudarían mucho. Ahora sí, vamos a abrirla. Igual es como muy fácil de abrir, eso creo, por aquí. Chán, 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 chán. ¡Ah! ¡Se pega! ¡Tarán! Tampoco trae cinches, así que fue muy fácil y muy rápido. Aquí está, miren. ¡Wow! Me encanta porque su carita es como oriental. Pero bueno, vamos a acomodarnos para que así la vean muchísimo mejor. Ya la tenemos aquí, miren su corona morada, que son como tres, cuatro rosas ahí. Igual, vean su carita, vean. Me encanta ese rasgo que tiene en su carita, que a mí en lo particular se me hace como si fuera oriental. Tiene como que esos rasgos, me encantó de esta muñeca. Miren sus labios rosas. Aquí vamos a ver su corset, que también tiene ahí el detalle del moño morado. Con un corazón en medio, que miren, o sea, creo que tendrían que haberle pintado bien por aquí. Miren, aquí le falta pintura morada. Aquí en esta cadenita, creo que también tendría que haber ido morada. Pero bueno, ahí vamos. Miren su corset, tiene detalles de hojas y flores. Su falda, que es morada. Miren, aquí en la orilla tiene como brillitos, como que el bordado o lo que lo cosieron es con brillitos. Miren su parte de su calzoncillo, que a final de cuentas, pues termina siendo un body completo. Un body completo color morado, este rosa. Y su falda, que ya le estoy arrugando. Pero bueno, ahí está. Miren su falda morada. Igual muy sencilla, pero muy bonita. Me gusta la tela, yo creo que por eso se le ve muy bonita, porque la tela hace que se vea linda, sencilla, pero linda. Y pues ahí están sus zapatillas famosas, fantasiosas, como el vestigo, con muchas bolitas, que es el diseño de la zapatilla. Miren, ahí está. Y ahí está. Tienen una abertura atrás, igual para quitarle las zapatillas y poderse las poner a otra Barbie tal vez. Aquí está pues otra vez la falda. Este es de la parte de atrás. Ahí está. Aquí se ven un poquito más los brillitos que les digo de la costura. Este también traía una liga para cuidar su cabello, que por eso está como marcado. Pero bueno, se las quité, ya no se los mostré, pero se las quité. Igual creo que el comentario para este es que trae muy poquito cabello. Me encantaría que fuera un poco más el cabello. Vamos a ver qué trae por aquí atrás. Bueno, como siempre, pues los detalles ahí de pintura, el número de serie, los botones. La simulación de botones en su corset. Trae otras flores por aquí. Está muy bonito, me gusta. Y pues igual, pues supongo yo que el molde es reciente. Vamos a ver qué dice. El 2016. El color de su cabello me gusta. Sí, sí me gusta. Está lindo. Bueno, para ser Barbie ya saben que me encantaría que tuviera más cabello. Porque aquí el detalle que les quería decir. Igual de la otra princesa que vimos la semana antepasada, me parece. Pues vean, o sea, creo que no está tan padre que pongan ahí poquito cabello. Y aparte de poquito cabello, como que todo trasquilado. Como que, miren, porque miren, unas partes están aquí en esta altura. Otras en esta. Las otras acá abajo. Creo que eso es lo que no está tan padre. Ojalá puedan mejorar un poco o mucho la calidad de las Barbies que están sacando. Porque al final de cuentas están lindas. Pero que no tengan el mismo material que las de los noventas, pues creo que no está tan padre. Pero ya saben, los brazos y las piernas son rígidas. Y los dos brazos están como, pues casi rectos de las dos manos. Y creo que es todo. Me encantaron sus ojos, miren sus ojos. Están grandotes. Y su carita, su carita está preciosa. Y ya estamos por acá otra vez. Con esta belleza, que en serio me encantó su carita. Ese rasgo de su carita que tiene, en serio está bien padrísimo. Me encantaron, me encantaron sus cachetes. Miren estos cachetes hermosos. Está muy padre. Me encanta ese rasgo de la carita. O sea que no es como regularmente es Barbie. Entonces ese rasgo en su rostro está precioso. Sus ojos padrísimos. Y me gustó su cabello en cuanto al color. El color está como muy brilloso y muy ad hoc a ella. Entonces, pero bueno. Lo que no me gustó, ya saben. Es el cabello. Como por qué todo trasquilado. No entiendo. No entiendo. O sea, si están haciendo una Barbie, pues la hacen bien. Pero ese es otro tema. Pero me encantó. Vean, aquí está su corcel, la falda y sus zapatillas. Me encantó esta hermosa de su carita. Eso fue lo que más me gustó de esta Barbie. Eso es lo que más me gustó. Que son sus rasgos en su rostro. Y pues de ahí en fuera, pues creo que, pues es muy sencilla y pues no hay mucho que decir. Me gustaron sus zapatillas, que son muy fantasiosas. Pero, pues nada más. Su cabello, su carita y las zapatillas. Bueno, también el corsé y el atuendo, pero es muy sencillo. O sea, no tenemos como que mucho de qué hablar. Y pues creo que es todo por el día de hoy. Y pues, adiós lesbice Barbie.